El verano llega mi amor Lates fuerte en mi corazón Tú me inundas con calor Y despacito dame un besito Yo te abrazo con emoción En el verano todo se pinta de amor Y tu jardín se ilumina Porque la flor renació Y me pides con ternura Que te aplique bronceador Y yo mi cariño Tan fiel como un niño Feliz por hacerte el favor El verano llega mi amor Agua, playa, paren y sol Tu bikini te está linda Tu mejilla siente rubor En el verano todo se pinta de amor Lates fuerte en mi corazón Tú me inundas con calor Y despacito dame un besito Yo te abrazo con emoción En el verano todo se pinta de amor Y tu jardín se ilumina Porque la flor renació Y me pides con ternura Que te aplique bronceador Y yo tu cariño Tan fiel como un niño Feliz por hacerte el favor Oh, oh, oh oh Ooooooh oooh ooooh 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 go co ooooh 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 ¡Gracias!